Y ahí estaba yo Entonces el otro día estaba viendo yo videos muy tranquilamente de internet y me encontré con Mandilon Mandilon es una persona que cocina, no sé si muy rico porque la verdad no he hecho nada de lo que ha dicho Pero se ve todo muy rico, abajo está el link de él también por si lo quieren checar Y pues recordé que mi mamá también hacía esa cita ignorando lo de forma de corazón Nosotros desde chiquitas hacíamos esas pixitas, lo mejor es que es sin horno y saben muy muy ricas, son muy fáciles de hacer Y entonces hoy inspirándome en el video que él hizo voy a enseñarles la manera de hacer pixi Para esto vamos a necesitar tocino, champiñones, vamos a picar en cuadritos y vamos a tener nuestro jamón en cuadritos También igual a salchicha le hacemos pedacitos y tenemos salchicha en pedacitos Y puré de tomate, queso manchego, queso seco y tortillas de harina También necesitaremos orégano que es el que le va a dar mucho sabor a todo Como primer paso vamos a freír el tocino Con el mismo cita del tocino vamos a sofreír nuestro puré de tomate, te lo recomiendo, sabe muchísimo más rico Y cuando ésta empiece a calentar y empiece a sacar unas brujitas vamos a agregarle el orégano Le damos unas vueltecitas y la apagamos a nuestra lumbre Ahora una tortilla de harina la vamos a poner a calentar de un lado, le vamos a dar vuelta para que se caliente el otro Y le aplicamos nuestra salsa Después de agregarle el puré de tomate vamos a poner las cosas en este orden Primero ponemos el jamón Luego vamos a poner la salchicha También vamos a ponerle nuestros pedacitos de tocino Champiñones Y el queso manchego Que yo en mi caso prefiero el queso seco Y listo Y eso es todo el video, espero que te haya gustado Y que si lo haces que te animes a mandarme una foto de como te quedó al face que abajo este link También este link del instagram porque ya tengo instagram Te dejo el link del blog y del canal para que vayas directamente a los otros videos Y también te pido que te suscribas en la partecita que está ahí abajo Que comentes, que le des like al video Que lo compartas sobre todo Y también pues te dejo el link de mandilón como les dije al principio del video Eso es todo Y ya me voy Pero, 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 pero No me voy sin darte un beso y un abrazo Nos vemos en el próximo video En internet Que estás haciendo No sé si decirte Mandy de cariño